¿Cómo están cracks? Todo lo que les contamos en nuestro anterior video ya se hizo oficial. El Real Madrid anunció a Thibaut Courtois como su nuevo portero. El belga será blanco durante las próximas seis temporadas. Este jueves será presentado y pisará la cancha del Bernabéu con sus nuevos colores. Por otro lado, Mateo Kovacic se va cedido una temporada sin opción a compra al Chelsea oficial también. Pero no llega solo. Como ayer te adelantamos, Kepa Arrizabalaga abonó a la liga su cláusula de rescisión para irse del Athletic de Bilbao al Chelsea, nuevo portero del Chelsea. Incluso ya fue presentado en las redes sociales Blues. Mañana ofrecerá una primera entrevista. El portero más caro de la historia. Recordemos que su cláusula era de 80 millones de euros. Lo que muchos están preguntando es ¿qué va a pasar con Keylor Navas? A algunos no les gustó nada que el Madrid buscara un portero teniendo al Tico, que ha sido un crack en los últimos años. Pueden pasar varias cosas. Número uno, que como él mismo lo ha dicho, se quede a disputar la titularidad. Keylor es un hombre de retos y no le asusta tener que competir con Courtois o con el que sea. Él lo ha dicho. En esta competencia podríamos ver lo que en su momento pasó en Barcelona. ¿Se acuerdan cuando tenían a Bravo y Ter Stegen? Que uno juegue la Champions y otro la Liga. Otro escenario es que Courtois sea titular indiscutible, que juegue todo y Keylor sea suplente de lujo o juegue Copa del Rey, por ejemplo. Finalmente podría ser que el Tico se marchara a otro equipo donde sea el único titular, pero eso podría pasar hasta el próximo mercado de invierno, no en este, incluso hasta verano 2019. Depende. Cracks, ¿cuál de estas opciones creen que sea la correcta para Keylor Navas? ¿Qué va a pasar con él? Déjenlo en los comentarios y para los que tienen Twitter los invito a participar en la encuesta que publicamos. Cracks-oficial es nuestra cuenta. Vayan, participan y de paso nos siguen. En Italia, Tutu Sport lanzó otra bomba de humo. Este diario asegura que Marcelo tiene mucha curiosidad por jugar en la Juventus luego de que CR7 se fuera para allá. Explican que si el PSG ficha a Alexandro, la vequia signora iría con todo por Marcelo. Esto no es nuevo, ya lo habíamos escuchado. También por allá aseguran que el Madrid está por cerrar el fichaje de Milinkovic-Savic de la Lazio. ¿Saben por cuánto? 110 millones de euros, dicen los rumores. Por cierto, Luka Modric ya regresó a entrenar con los blancos y todavía no aclara si se va o se queda. Ojo con esto. Hace unas semanas, en pleno Mundial, se dijo que Lionel Messi se molestó durísimo con un auxiliar de Sampaoli, Sebastián Cassese. Esto habría pasado en un entrenamiento, todo porque el auxiliar le tocó un hombro a Messi para corregirle una acción en la cancha. Pues este señor contó en una entrevista cómo fue su relación con Messi en la selección. Con Leo tuve una relación profesional, yo me sentía muy cómodo con él y con todos los chicos. Después pasaron cosas que prefiero queden en la intimidad. Se las comenté a Jorge y prefiero que queden ahí. Así que no negó esta versión que surgió en medios argentinos. Y hablando del albiceleste, el presidente de la AFA reveló que buscaron a Pep Guardiola para dirigir a Argentina, pero ¿qué creen? Salía muy caro. Tienes que tener la billetera muy grande, un buen respaldo, es mucho. Tenemos que hipotecar todo. Hicimos una averiguación, pero no pensamos que era tanto, dijo. Ayer con goles de Asensio y Gareth Bale, el Madrid venció 2 por 1 a la Roma en amistoso. Hoy el Bayern goleó 20-2. No, no, no escucharon mal. 20 goles a 2 al Rotterdam, equipo de la cuarta división. Kurt Zuma jugaría en el Everton si el fichaje de Jerry Mina por este equipo inglés no se cierra. Marcos Rojo está en venta con precio de 33 millones de euros. Bernard deja el Shakhtar para unirse al Everton, reportan en Inglaterra. El Milan quiera a Draxler y le ofrecería dinero, y a Ricardo Rodríguez al Paris Saint Germain por el alemán. Dice el Bill en Alemania que Nikov Kovac convenció a Lewandowski de quedarse en el Bayern. Y con todo y sus errores del pasado, así recibió el público de Anfield a Carius. Nunca caminará solo. Eso es todo por hoy, cracks. Gracias por acompañarnos en este video, por dejarnos tu like y por compartirlo. Recuerden que si quieren seguir en contacto con nosotros aquí y en la descripción, les dejamos nuestras redes sociales. Nosotros nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete!